No lo digo Hola a todos, ¿qué tal ahora estamos? Estamos en una partidita de StarCraft 2 En el multijugador Y pues vamos a ver que tal sea la cosa Estamos con un perro Y porque he empezado hasta ahora la grabación ¿Por qué se me olvidaron de grabar? ¿Qué opinión de ustedes? La verdad La verdad, la verdad Vamos a ver que está yendo Esteban Espero que no me haya comido ningún Proxy por haber empezado tan tarde A ver que está yendo Barracón Gas Tiene doble gas No tiene doble gas Posiblemente no va a traicionar a Mech Vale, lo voy a hacer acá Para ver cuando se expande Me voy a hacer el segundo pilón Me voy a hacer el segundo pilón Núcleo cibernético Forja Y Forja Vamos a hacer Zellot La energía Está muy baja Cien No haces No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Adepta Y vamos a expandirnos a la siguiente ubicación yo creo Ok, entonces es algo así Y vamos a hacer el pilón acá Así es Ok, ya se va a expandir Vale Vamos a hacer el concilio crepuscular Y vamos a hacer acá Otra gate Vamos a hacer dos de estas Ya, listo No voy a ir aéreo, tranquilo Recoleta más minerales Vamos a ver si creen el ataque que no lo han investigado Tranquilo que no me interesa el aéreo Los primogénitos prevalecerán Lo que se va a hacer es una robótica Por los observer Te investigas No se va a tener una disposición más Sí Vamos a hacer más detalle Y vamos a ver que más lo que nos encontramos Espero que no tenga el tanque ya Vamos a investigar esto Ok Vamos a hacer otro pilón Y otra gate Yo creo que no me la pueda Necesitamos más minerales Exactamente Vale Vale Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van mis tropas Nosotros no tenemos en contra Noadenos Nada, vamos a hacer otro pilón ¡Aquí estoy entre las sombras! ¡Soy la voz de X! Ok, vamos a hacer un inmortal, las inmortales... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eso sí! Esto sigue, esto sigue, esto sigue ¿Puedo hacer esto o puedo hacer esto? ¡No! 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 Ok, ya... ¡No! 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 Vamos, vamos. Aquí no parece nada interesante. Ok, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, bien. Vamos, vamos. Y ganamos la partida. Bien. Realmente hemos logrado todas unidades. Una fortaleza proletaria de tercero espacio no me parece la mejor de las ideas. Bueno, espero que les haya gustado esta partida y nos veremos en la siguiente. Ah, no me tiran las puntuaciones primero. Vamos a ver en cuanto a rendimiento. Ah, tengo una PN mayor que el de genio promedio. Sí, ponemos recursos. Eso mucho tiempo es de militares. No hay cosas que mejorar. Bueno. Eh, en cuanto a unidades. Ok. Y en cuanto a puntuaciones. No, no están. No están puntuaciones. No, no están puntuaciones. No, no están puntuaciones. Y dicen mucho más tecnología. Pues unidades seguramente las de están 0-0. Las mías estaban 1-1. No he dicho mucho más unidades. Básicamente le gané en todo. Pobrecito. Bueno, espero que les haya gustado esta partida. Y nos veremos en la siguiente. Hasta otra.